Toda la semana seguimos igual, 281. En la mañana la lentitud se debe a que hay que acompañar a la persona de edad y todo lleva un tiempo. Yo diría que ahora que es más ágil por la edad que está concurriendo, si lo que facilita son los registradores. Cuanto más gente tengas haciendo el registro en las computadoras, más ágil se vuelve el servicio. Porque en sí, en cada puesto, yo tengo dos para inyectar. Entonces pueden entrar cuatro personas a la vez. Y a veces entran de a dos, porque ya son dos registrando. Eso es lo que hace que quede más lento. Pero son con los que trabajamos, con dos. Es lo que está armado en el equipo de esa manera. Sí, sí. Pero podría ser una solución sumarle un registrador más. Claro, si se sumara un registrador más, más ágil queda. Bueno, hoy se dio un hecho particular en la mañana. Una persona que superaba los 100 años, ¿se hizo presente para vacunarse? Sí, sí. Tuvimos una señora con 106 añitos. Entró en una silla de ruedas, ¿verdad? Pero muy bien. Acetaba la vacuna, charló. Y quería solo contar que tenía 106 años. Sí, vino a vacunarse. Qué lindo momento también ese. Ah, sí, sí, sí. Acompañada por su hija. Pendiente de ella. La esperó. La acompañó acá adentro también. Muy bien. Bueno, y la tarde, ¿cómo se presenta la tarde con esto que también tenemos? La primera y segunda dosis se están dando al mismo tiempo. Sí, sí. Ahora son las dos a la vez, ¿no? No hay diferencia de vacuna, entonces la persona solo llega y es su segunda dosis. Es más rápido, en el sentido que ya no tiene que presentar un acuerdo. Pero espera los minutos igual. Si es alguien que hizo reacción en la pasada, con más razón va a esperar todavía. Pero ya son más de 700 que nos toca en la tarde. O sea que más de 700, estamos hablando que hoy aquí en el vacunatorio de Cármenes se vacunan más de mil personas. Sí, si sumamos las dos jornadas, pasamos de mil. O sea que ha aumentado muchísimo lo que en algún momento era un reclamo de capacidad ociosa. Ahora está completísimo. Sí, sí, eso es verdad. Aquellos días ya son pasados. Si presentaba alguna reacción, me decías recién la segunda dosis, ¿el tiempo de espera también disminuye? Aquel que no presentó ninguna reacción en la primera, ¿disminuye ese tiempo de espera o igual tiene que quedarse esos 10 o 15 minutos? Sí, nosotros se lo planteamos a ellos la espera de por lo menos 10 minutos. Que hay alguno que tiene más, Mati dice, no, yo pasé bien, controla 5 minutitos y quiere irse. Pero tratamos siempre que esté en esos 10 minutos y el que pasó mal en la primera siempre nos va a avisar, ¿no? ¿Hubo alguna reacción que se diera en ese tiempo de espera aquí en el vacunatorio de Cármenes, esos 10 o 15 minutos? ¿Alguien presentó alguna reacción? No, gracias a Dios no fue nada preocupante, más que nosotros siempre pensamos que el susto lleva a sentirse un poco mareado, uno deshabla, lechala, controla presión, oxigenación y está todo perfecto y ahí como que se tranquilizan. Quedan 15, 20 minutos, media hora alguno, pero se han ido, gracias a Dios aquí no ha sucedido nada grave. ¡Gracias!